Me voy a vengar de ti. Esto es alguien que está lista para vengarse. Ay, no tengo, no tengo... Ah, te puedo volver a ahorcar. ¿Qué tal si te ahorco en cada programa? Me encanta que me ahorquen. Sí, siempre sabes que en la audición te acuerdas que también es la nota alta. La nota alta de Gaby hace efectos negativos en perritos. Y en gente también, ¿eh? No creas. Cualquier cosa que exista, que viva, se la va a pasar mal. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás en esta cuarentena otra vez? Estoy, 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 Ray. Y eso es suficiente. Estamos existiendo, estamos existiendo, pero el chiste aquí es que entretengamos y que la gente se la pase a gusto, ¿verdad, Gaby? ¡Bomba! ¡Bomba! Somos estos esclavos de la risa. Hoy vamos a hablar de las infidelidades. Infidelidades. Ay, no. Yo te amaba. ¿Por qué me hiciste eso? Bueno, yo te amaba. ¿Por qué te hice eso? Es una pregunta retórica todo el tiempo. Vamos con la pregunta número uno adelante. Tú, tú, danos la pregunta número uno. Yo la hago, ¿qué? Perdón, tú. ¿Todas las infidelidades son graves y deberían de contarse? Yo creo que sí, ¿no? Porque si estás haciendo verle la cara de pendejo a alguien, no está tan padre. Entonces tienes que decirle, oye, la neta, tuve un desliz, en la oficina todos estamos bajo presión, hay un microondas, tuvimos que coger, o sea, y ahí es como, la verdad os hará libres. Eso pasa, eso pasa mucho. Eso pasa, es súper verídico. Cuando el microondas está ocupado por alguien, está comprobado científicamente que el humano en cuestión que está esperando su momento de usar el microondas necesita ser infiel. Entonces yo creo que hay que ser súper pacientes con la infidelidad, Codín. ¿Perdonar infidelidades está bien? Está bien, para ti, si te queda. Por ejemplo, yo diría, te chingadas, perro. Yo sí, yo sí mandaría la verga a alguien si me es infiel. O sea, si me dice como, si me dijera a mi alguien, oye, quiero una relación abierta y quiero poder cojo con alguien más, no tendría pedo, yo también quisiera eso. Pero si ya es como, no supe y yo no me enteré que me engañó y me ve la cara de imbécil, pues la neta no lo perdonaría. Yo, porque yo soy Victoria Rufo por dentro. Sí, Rai canaliza a Victoria Rufo con una frecuencia que ojalá dejara de suceder. Gaby canaliza a Edna Moda. Todo el tiempo, y Lord Farqua también. Y Dora la Exploradora también. Tu cabello parece una pieza del ego. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo perdonar una infidelidad? Sé un pendejo. Sé alguien que no se quiere tanto, que te digan, solo pasó una vez, y tú vas a decir, ok, te creo, te creo, mientras te veo coger con alguien más, porque seguro no vuelve más alta. Oye, me he dado cuenta que hablas mucho con este güey por Instagram y... Eh, mijo, usted se está distrayendo, la verdad, ese muchacho y yo somos bien amigos, y nos miramos los viernes de la noche, y dormimos juntos, pero camas distintas, porque somos amigos, y yo te amo. Pero, dice Yuridia que los amigos no se besan en la boca. Dile a Yuridia, que pichiría más conservadora, a ver... ¿Desde cuándo se considera infidelidad? ¿Desde un mensaje provocativo? ¿Quién dice mensaje provocativo? ¿Qué es un mensaje provocativo? Lo escribió alguien de 100 años, lo escribió alguien de 100 años, usted dice, mira, te voy a decir algo, todo el tiempo estamos volteándonos a ver, y te apuesto que aunque tengas pareja, de repente ves a alguien en la calle y dices, no mames, qué atractiva persona es, no se puede considerar infidelidad. Hay una frase, que no es mía, y no sé de quién sea, según yo, es una cosa muy común, que dice, estar a dieta no te impide ver el menú. ¡Wey! Eso lo hice como dice Andy. A mí me mama, me mama esa pinche frase, a mí me maman los menús, me encanta ver a los muchachos pasar, y... Sí, a mí también, o sea, a mí también me gustan seis datos, pues, pero no ando con ninguno. Entonces, si de repente tienes un ojo alegre o una... un líbido alegre, pues no te andes ahí, no entiendo, ¿no? Porque de repente es así como de, no, ni le estaba viendo la shishi, nomás estaba viéndola, pues, estaba comiéndola, morir, se le cayó aquí un pedazo de comida, entonces me dio risa, nada más que se le cayó en la shishi, pues me la quedé viendo ahí porque se le cayó en la comida y en la shishi, pero no es porque yo quisiera verla, pues. Si tienes ese güey de novio, córtalo. No, ¿por qué estás con él? De entrada, pero sí, los mensajes no están padres, que nadie les mienta, así de, ah, nomás hasta Instagram, tu pinche cola abierta. Tu pinche chingadera, pendejo. ¿Cómo consigo a alguien para poderle ser infiel? Verga, la aspiración de esta persona, o sea, está sola y ya se está saboreando, poder ponerle cuerno a alguien así, ¿cómo? A ver, no, ¿qué nada? ¿Cómo la hago para que alguien me quiera, para estar conmigo? Y después de convencerlo, para tener a alguien más, güey. Pero es una pregunta muy inteligente, porque si tú quieres vivir la experiencia de infidelidad, pues sí buscas a alguien, obviamente. Si hay gente bien enferma que dice, me voy a poner con esta persona y después la voy a engañar. ¿Por qué son gente enferma? No es cierto, no es cierto. Sí, o sea, vatos, patanes, millones. O sea, son como de, voy pasando con alguien, tengo mi seguridad de que me quieren y de que me papachan y que me abrazan, pero soy bien caliente y me gusta coger con más vatos. Y hay gente que no tiene los suficientes huevos para decir, ¿quién es una relación abierta? Sino que dicen, se llaman, den un muso, y van y se cogen a quien quieran. Y luego por eso salen con enfermedades venerias todos. Estuvo como muy apocalíptico tu final. O sea, es, y luego por eso acaban en el infierno, acaban en el infierno por mal de ellos. Dilema, Rachel y Ross. ¿En verdad fue infidelidad si estaban en un break? Esta persona tiene 39 años, esta persona tiene 39 años y es cuentas en un Italian Coffee. Sí, sí también, pero ¿sabes qué? Excelente tema, excelente tema. Gracias por traerlo a la mesa, persona que trabaja en un Italian, ¿me dijiste? No sé, tengo mala memoria. Y creo que tú escribiste esta pregunta. A ver, danos tu respuesta, Gaby, porque yo no tengo idea. O sea, si siento yo que era, si es un break, pues obviamente no es infidelidad. Lo que tiene que entender la gente es cuando le dices a tu pareja, vamos a darnos un break, no es un break de nada más sexo, es un break de todo. Según yo, desde Rachel y Ross, la gente define bien que es un break. De, wey, no los vamos a hablar en una semana, pero seguimos siendo exclusivos. Eso se habla. O cada quien haga lo que quiera, exactamente. Pero bueno, espero con... Rachel y Ross nunca hablaron de esto. Rachel era una tóxica, Ross era un tóxico, y cuando los dos seguían toxicificados los dos, dijeron, ay, ¿por qué estamos reaccionando así? Porque son tóxicos. Porque si Rachel le hubiera dicho a Ross, no te cojas a ninguna morra, y Ross le hubiera dicho a Rachel, no te cojas a ningún vato, no hubiera pasado el problema. Bueno, Rai, es un programa y necesitaba drama. Y mira que lo causó, porque ahora en el 2020, en una pandemia, estamos hablando de esto. Entonces yo tengo una opinión. En realidad, sí estaban en un break, entonces no pasa nada. Pero no es moral, porque a las dos horas de haber cortado se fue a coger con esta pendeja. Entonces, Ross es una mierda, pero si sí fue legal, sí fue legal. ¿Estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Pinches hombres me tienen alta. ¿Cuenta como infidelidad tener Tinder Password? ¿Qué es eso? ¿Pasport? ¿Pasport? Tinder Password. Tinder Password. ¿Se enteró su contraseña? Es infiel, ¿verdad? Porque no le estás dando acceso a tus cosas. Porque significa que le escondes cosas porque eres infiel. Gaby, ¿tú sabes que yo sufro dislexia? No, ya, no sabía. ¿Alguna no lo sabía? Sí sabías, sí sabías. No, no sabía o no me acordaba. Vamos a ver el video. Gaby, tengo dislexia. ¡Papá! ¿Puedes pasar por mí para ir a la... ¿Se puede querer a dos personas a la vez? Sí. Sí. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que también, pero... No está bien estar con las dos personas a la vez si esas dos personas no saben. Exacto. Pero no está mal que quieras a dos personas. Nada más tienes que decidir con quién, porque pues si esas personas no quieren estar al mismo tiempo contigo, las puedes lastimar, imbécil de mierda. ¿Cómo vengarme de ese culero infiel? Buenas tardes, Jenny Rivera. Buenas tardes, Jenny Rivera. Me voy a vengar de ti. Esto es alguien que está lista para vengarse. Ay, no tengo... No tengo... Ah, te puedo volver a ahorcar. ¿Qué tal si te ahorco en cada programa? Me encanta que me ahorquen. ¡No! Algo que no te guste. Presiona en el centro, Gaby, porque si presionas en los lados me puedes asfixiar de verdad. Nada más presiona de frente para que me guste, en vez de que me corte la respiración. ¡No! ¡No quiero que te prendas! Te quiero lastimar. ¿Cuál es nuestra palabra de seguridad? Tenemos que tener una safe word. Yo no estoy participando en este juego sexual. Yo nada más quiero verte... ¡Fleco! Cuando diga fleco me dejas ahorcar. ¡Te odio tanto! ¡Fleco! 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 Es rápida de decir, sí está padre. La voy a usar en general. Me gustó lo de fleco. Ya no quiero nada. ¿Hay tipos de infieles? Sí. Sí hay. Y aquí, en Buzonzos, vamos a explicarte los tipos de infieles. Tenemos el infiel acuático. ¿Quién es el infiel acuático? Es el surfo. Él es el surfo. Lo encuentras en el mar. Lo encuentras en la alberca. Seduciendo a mujeres. Ray, actúanos. Actúanos el infiel acuático, por favor. Tú, tú, güey. Está bien chido que estemos aquí ahorita, ¿no? Porque hay que vivir en el momento, ¿no? Hay que vivir a futuro. O sea, ¿para qué ponerle nombre a algo que pueda tener los nombres que queramos? Está súper padre, pero ¿estás con nadie en...? Estoy con todos y con nadie al mismo tiempo. ¡Me encanta esa respuesta! Tenemos a la infiel de tierra. Vive en un lugar que no está movimentado y cree que engañar es un símbolo de empoderamiento. Yo estaba ahí con los muchachos y tres se miraban bien bonitos y vi que me andaban mirando las chichis. Les dije, ven, nace para acá los tres. Y mi esposo me dijo, ¿qué chino está haciendo con los vatos? Y le dije, te vale pito. Y me dijo, ok. Me encanta mi novio, pero siento que me llaman la atención las chavas. Girl, girl, do it. Girl, te toca experimentar. Y si tu novio no está cool, pues cortas y agarrarse a las muchachas porque hay que explorar. Pero te voy a decir algo. Es perfectamente normal y probablemente deberías experimentar. Yo siento que experimentar está padre. Ese es el consejo que yo te doy porque tu amigo Ryan soy. Nadie me cree que después de ser infiel me di cuenta que amaba a mi novia. Solo. Hasta después. Pues te diste cuenta cuando todo el mundo te lo dijo infiel, mierda. Por pendejo. Porque se te abandonó. Me cambiaron por alguien más joven. ¿Qué hago? Seguir existiendo y mandarlo a la verga. ¿Qué? Si pensamos en esto de como que me dejaron por alguien más joven, ahí te estás fijando tú. A lo mejor no te dejó porque era más joven. Tú te estás fijando en que es más joven y tu inseguridad de sentirte más grande, pues es lo que hace que reflejes que esto es. A lo mejor ya no quería el vato estar ahí. Y muchas de las cosas, o sea, no tienes por qué echarte la culpa tú de que porque estás más vieja que alguien no eres lo suficientemente atractiva. Disculpame, yo soy fan de todos los viejitos. Ahí me maman los viejitos. No hay como un güey que tenga 49, 50 y tantos años así, ya tenga su trabajo, ya tenga empresas, tiene tres perros que él mantiene, les da comida, los saca a pasear y todavía te puede coger. Eso es increíble. Bueno, si hay alguien que llene ese perfil para Ray, favor de comunicarse porque claramente Ray está buscando un viejito que las dé y viene acá en su vida y pues bueno, estamos todos muy solos, entonces mándenle mensaje a Ray. No, y aparte, o sea, no estoy buscando un sugar daddy, yo pago mis impuestos. Estoy buscando nada más penes sabios. ¿Qué? ¡Wow! Me imaginé que fuera como el tronco de Pocahontas, pero de que un pito. Y era que te dice cosas super sabias. Mi novio y yo tuvimos una relación poliamorosa con un hombre heterosexual con novia. ¿Está mal? No, mientras todos... ¿La novia sabe? Si la novia sabe, cool. Si no, qué gallos. Si la novia sabe y todos son así como que parejas swingers ahí dándose todos con protección y con educación sexual, chido, ¿eh? O sea, uff, pero si la novia no sabe, pues vayan y díganle los tres, o sea, ¿te imaginas así? Y felices los cuatro. Y entra aquí Maluma. You're right, you're right, baby, ma. Ya tú sabes, ma, estamos aquí, parcero. ¿Cómo le digo a mis amigos que les invité la pedra acostándome con un viejito? Así, así, les dicen, ahí vienen cómo pistearon nueve muchachas. Con esta. Y el tronco sabio. ¿Qué hacer cuando tu novio embaraza otra morra? Tengo la respuesta perfecta. Yo nada más la besé, pues, y me vine afuera, o sea, no me quería venir adentro, pues. O sea, piensa en mí también, yo tengo necesidades, o sea, no, que, o sea, me gusta, no nada más es jalármela ya, pero a veces tú no quieres coger y me tengo que buscar otra funda. ¿Cómo supero que me engañó con un hombre? ¡Hombre! ¡Hombre! Es que mira, amiga, la verdad, hay mucha gente que está enclosetada porque piensa que se puede cambiar, ser homosexual, y no. Hay gente que está así como de, no, de verdad, es una etapa, o sea, se me va a quitar, o sea, que me gustan los pelos, ahorita no tiene nada que ver. Y después, hace como unos meses después, es como de, ah, mira, se siente tan natural, porque ya dejaste fluir. O sea, hay muchos güeyes closeteros que salen con morras heterosexuales para cubrirse, y eso está mal. Mija, usted tiene que entender que eso no tiene nada que ver con usted, eso es algo de la otra persona. Y lo que usted va a hacer es decirle, bye bye, y yo te quise mucho, pero lo que tú me hiciste a mí no se vale, no se vale, porque te di mi corazón, te di mi cuerpo, y te di mi tiempo. Y tú, lo mandaste la chingada, así que bye bye, y yo voy a terapia. Es como una niurca educada. Ay, gracias, es el cumplido más bonito que me han dicho en mi vida, wey. Y la moraleja poética de este episodio es... Agua que no hagas de beber, no le mames el pito. ¿Eh? ¿Por qué todo acaba con tu pito? ¿Siempre? Eso era lo que tú escribiste en el chat. No era para que lo dijeras en la cámara, Ray, era el chiste. Ah, yo pensé que sí, perdón. Ay, qué vergüenza, Ray, ¿qué va a decir la gente? Pues ya la gente dijo bastante. Esto fue otro episodio de Buzonzos. ¡Buzonzos! ¡Ella es! ¡Eres rara, chunga! ¡Ella es gara! Y nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram como... Y gara. Este fue otro episodio de Buzonzos. Y somos pronto. ¡Bye! Siento que un rumor pendejo es como de que, wey, viste a alguien en una fiesta platicando con alguien. Es como, pues sí, la gente hace eso. Como que la típica morra, si es años, de que, wey, ¿estás moviendo con alguien? Y de que sí, es una persona y puede entablar conversación con otras personas. No sé, no se me ocurre. Ven, yo no pongo el cuerno. No sé cómo se pone el cuerno. No sé, no se me ocurre. No se me ocurre. No sé, no se me ocurre. No sé, no se me ocurre. Gracias por ver el video.